Cerrar la caja Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Les habrá Jorge Iván Sánchez aquí en su canal El Rincón de Gorgito Vamos a empezar un nuevo gameplay en este juego que se llama Army of Two Para Xbox 360 Ya la grabación pasada les había mencionado que este es un juego shooter cooperativo Que salió para una de las consolas de séptima generación, si no estoy mal Y pues habíamos quedado en que teníamos que ir a salvar a Murray Creo que es la hermana de Tyson Ríos Entonces vamos a continuar con esto No sin antes, por favor pedirles su más sincero agradecimiento Y yo también les agradezco enormemente por visitar mi canal Sería genial y de todo corazón que me colaboraran con un like Y si gusta se pueden suscribir y comentar Entonces vamos a continuar En este juego Exactamente Cogelo de Ren Recibido Basta la cabeza a salir ¿Ven? Todo se fue al carajo Opale Uf, 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 uf Dios Cae gente de los techos Bueno, entonces vamos a seguir Vamos a seguir en este juego Este es prácticamente la segunda misión No sé cuántos actos tenga Pero pues la idea es disfrutar y pasar el juego Lo hemos perdido Cae gente del cielo Opa, 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 opa Uf, bueno, lucha pero Es lo que seas agresivo Lo que pasa es que tengo la máxima agresividad Por lo que tengo un arma muy potente Ay, yo están aquí Eso Este man es excelente Que buen compañero Entonces vamos por acá Voy para allá Necesito que me sigas Échame una mano Bueno Ok Aquí dice algo así como Fingir muerte Cierto O sea Detenerse O más bien Rendirse Entonces yo simplemente llego y Disparo rápidamente Cambiamos de arma ¿Sabes Ríos? Aparte de Bruce Willings Eres el único con el que quería arder en un rascacielos Me parece que es lo más bonito que me has dicho jamás ¿Qué? Tú eres un Steven Seagal, eso es verdad Te agradezco Mire, la relación que tenga usted A mí me interesa Yo necesito Es que ustedes me colaboren aquí No trabajáis juntos Ok Recuerda que puedes darle órdenes a tu compañero Para facilitar así las cosas Listo Imagina que este eres tú Y este es tu compañero Sí Por defecto Él se reagrupará y se mantendrá cerca de ti Puedes ordenarle avanzar Para que se adelante respecto a ti Si crees que está bien cubierto O quieres que se quede quieto mientras tú avanzas Órdénale mantener posición En cualquier momento puedes hacer que pase de pasivo o agresivo En ese momento Disparará contra lo que vea Y obtendrá agresividad Listo entonces Se llama flanquear Entonces la idea es Utilizar a Tyson como distractor Y comenzar a flanquear a todos los objetivos Dios Qué horrible está esto Bueno Entonces lo necesito Lo necesito agresivo Gente Y que Tengas toda la distracción Del enemigo Entonces yo puedo llegar Y disparar tranquilamente Y necesito que sigas avanzando No te puedes quedar ahí Porque te necesito ¿Cuál es el culo? En posición Ponerte sujeto ¡Avanzad! ¡Opale! ¡Descubro! ¡Avanza! ¡Ah! ¿Lo mato? Bueno Entonces Sigamos Quiero que sigas Por aquí ¡Upa! 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 ¡Tú no me ha mitido! ¡Avanzad! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Vamos! A la hora que vengo a recargar Ah, ya vinieron todos encima Listo Peor error Ay, carga pues Listo Ah, ok, ya este man está avanzando más Qué bien Uf, qué buen tiro Ok Él está aquí Hace aquí varios Listo Sí gente, este juego es divertido Lo que pasa es que ahí es que, por así decirlo, cogerle el tiro Literalmente Entonces, vámonos por aquí El juego tal vez no tenga los mejores gráficos O una trama muy compleja, pero en su momento tuvo buena acogida por parte del fandom Entonces, pues yo digo que es un buen juego No necesariamente tienen que ser gráficos un trache de 4K con X-Tracing Fui el mejor saltador de mi instituto No necesito que no tenga la trama de 3K con X-Tracing ¿Qué es lo que pasa? No necesito que no tenga los mejores gráficos un trama de 3K con X-Tracing Y no necesito que no tenga los mejores gráficos un trame de 3K con X-Tracing Ah, es en una de estas puertas Ah, aquí Bueno, yo la abro Que digo, pues Madura de una vez No me pidas que madure Tyson Bueno Me toca seguir por acá Y... ¿Cómo es esto? ¡Ja! La parte del francotirador La cosa es que Si le disparo a uno Terminaría arriesgando la vida de él Listo cuando tú lo estés Listo Bueno Salve a los rehenes ¡Qué bien! Veo una salida, pero están los mercenarios Adelante ¡Te cubro! ¡Jueve culo! Me van en el juego Pues subamos Yo subo O no, sube tú Y yo me caigo Como cosa rara Bueno Listo, entonces ¡Necesito apoyo! ¡Estoy contigo! Ah, me voy a quedarme aquí Ok Perdón Uy, pero me queda muy complicado Porque... Opa Listo Ok Entonces que me disparen a mí Eso ¡Uy! Juego de supresión Gente Me vuelvo La esponja de balas Jajaja Y... Y necesito que tú des la vuelta Ah, güepucha Aquí sí me va a quedar complicado No te puedo ayudar Porque ya estás muy lejos Ok Pero ¿en dónde están? Es que no los veo Ah, ok Hágale mío Porque yo soy el que estoy aquí Cubriéndolo a ustedes Eso sí Ok ¡No! Ok. Mmm, no puedo todavía. Ah, ok, le ayuda. Ah, me acabó el arma. Eso sigue, 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 sigue. Vamos, vamos, sigue. Vamos, vamos, vamos. Tengo que me quedé sin balas de rifle francotirador. Vivir. Eso. Bien, bien, bien. Ah, creo que puedo bajar. Ah, sí, por aquí. Puedo seguir bajando por este lado. Ah, balas, balas de francotirador. Qué bien. Me acaban en cada dos por tres. Tengo que seguir bajando. Todo para cubrirnos. Cúbreme. Voy. Ok. ¡Socorro, salen! Ay, me escucha. ¿Dónde te están disparando? Ah, aquí. Hmm. Tengo que no puedo bajar que le pase nada a este. Vamos. ¡No puedo bajar. Vamos, partí. ¡No puedo bajar! ¡Necesito ayuda! Mmm. Listo. Bueno. Ya puedes tumbarlo. Bien. Listo. ¡Sigamos juntos! Te ayudaré a subir Ok Muchas gracias Bueno Oh, los pretre, echate de que Con la platica Antes de que me cierre el cao ¿Qué haces aquí? El jefe se indica Que estamos debajo del consulado de Sudáfrica Alice debería estar más arriba Si es que sigue a salvo No te preocupes, Alice sabe cuidarse Alice puede con un pequeño ejército Alice, ¿me recibes? Estamos cerca Alice ¡No, no, no! ¡Súpera la jodora! Tiene problemas, ¡en marcha! Bueno Dale los ojos Voy a tomar una decisión acá, gente Sí, necesito lanzar más Puedes contar con ello ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Tranquilo Estamos de tu parte Dejadlo o disparo Venga Nadie va a hallar en falta un par de balas Devolved las armas No lo repetiré Sé que solo estás haciendo tu trabajo Por eso le pediría a mi socio que no te mate Quítame eso de la cara ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué coño ha pasado! Eres mucho toxico A tu menos lo he tocado Te habría que regar aquí que ahí Dile que lo anotar Si le rebotó la bala ¿No matar a alguien? ¡Bah! A ver qué arma me dieron ¿Una escopeta? Más de lo que pensaba A ver Ahí tenía familia Lo siento gente pero Ahí huele pucha No es lo correcto Hay que trabajar unidos Casi toda la gente del edificio está muerta Esto es un salve sé quien pueda Con esa actitud No haremos muertos No, detente Algo pasa a tu lado No lo hagas No puedes hacerlo Por favor Te lo ruego Te lo suplico Estás en la lista Debo hacerlo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lista? ¿Qué lista? No sé de qué hablas Trae a ese soldado Yo no he hecho nada Recibido Yo no sé de cosas Tenemos que hacerlo Por favor Terce No le hagas daño Mataron al rey Bueno Viste Maniata Que vengan Ah Uno con el escudo Dale, dale Buscaré una alternativa Estoy aquí Cúbreme Voy a por el escudo Vamos Yo te cubro Puse coa eso Y quiere Yo no necesito escudo No lo necesito Y tampoco lo quiero Una granada Tengo una puntería pésima Gente Sí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Opale! ¡Ay! Que saque arriba ¡Listo ¡Alice sigue sin responder! ¡Ni una palabra! Bueno Tenemos que subir A buscar a Alice Murray ¡Fuego de cobertura! 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 Vamos entonces Por aquí ¡Listo! ¡Te salís! ¡Ella no está en la lista! ¡Vivirá! ¡Pike! ¡Matémosla por nuestra cuenta Y que Dios decida! ¡Jonas! ¡Pues sí! ¡Bien pasado! ¡Teno! ¡Buta! Perdón por la grosería ¡No era mi intención ser crosser! ¡Pero la emoción! ¡Estamos perdiendo hombres! ¡Usamos como cobertura! Si estamos perdiendo hombres Si se están perdiendo hombres Bastantico diría yo ¡Cúbreme! ¡Afirmativo! ¡Sonecito que! ¡Sale! ¡Ríos! ¿Estás bien? ¡Es menos probable que muera hoy! ¡Si eso es estar bien! ¡¿Quiénes son esos chicos?! ¡Tienen todo un ejército! ¡Os lo contaré todo cuando estemos a salvo! ¡Bueno! ¡Llegó la gente y yo la banda! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Upa! ¡Uf! ¡No papá! ¡Eso! Necesito que ponga agresivo a Román ¡Ay no le dispare! ¡Qué curioso! Creí que le había disparado Y se arrepió de la estatua Pero no le pegó a él ¡Butería es pésima! ¡Esa es! ¡Así me gusta! ¡Gracias! Debeis bajar hasta el nivel de la calle Usaré esa grúa para ayudaros Si, hay formas más sencillas de poder ir Si tenéis una idea mejor Soy toda oídos Si no, haced lo que digo Está bien ¿Dónde están ustedes? Ah, ok, es por aquí Enemigos, limpiemos la sala Enemigos, limpiemos la sala Nivel de violencia 10 de 10 10 estrellitas 10 estrellitas De 10 La bomba es un golpe violento Bueno, escucha Llega la gente ¡Uy, lo escucha! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! La bomba es una Me he salvado de unas Hay un gran rotirador por ahí O es Slice Cuando ella me dice una cosa El hilo blanqueo No hay más Ya oí Bien, llevamos varios segundos sin que nadie intente matarnos ¿Quiénes son y por qué hacen explotar a Shanghai? Solo sé que su ejército no pertenece a ningún país Está formado por células que operan independientemente Buscaban a personas concretas en el consulado Tenían una lista ¿Qué tiene tanto empeño en matarnos? Están eliminando a todos los implicados en la fase Tampoco habrá ayudado que mataseis a... ¿Cuántos? ¿Una docena de ellos? Añádele un cero a esa cifra Tendríamos que defendernos Y si, si Tendríamos en salir de aquí Ahí está Subida a la plataforma Yo manejaré los controles Cuando estéis abajo Me atrincheraré en algún sitio Y os avisaré en cuanto pueda Ok Wow, me gusta tu arma No tenemos mucho tiempo Debéis subir a la plataforma Listo Pues aquí He estado en situaciones peores Ok Alex, ¿por qué te detienes? ¡Cóbrame! ¡Ah! La pucha, ahora toca cámara rotatoria Listo Entonces... Aquí ¡Buen trabajo! Desde aquí La verdad que no necesito cargar porque... Las balas aquí en esta parte... Son infinitas ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Vamos a ver donde va aquí Ok, por acá Ok, por acá Antes de que te levantes... Antes de que te levantes... Antes de que te levantes... Eh... Pero mira... ¿Ah? Ja, 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 ja Dispare, dispare, dispare Y nada ¡Hay un lanzagranadas! ¿En dónde? ¡Uf! Listo Voy a rotarse la cámara... ¡Aquí! ¡No bueno! Y aquí salen otros más Nota... Moraleja de este juego... Nunca te hagas cerca de... Los tanques... Que tengan gasolina... Gas, propano... O terminarás volado de los osos... ¡Listo! Quiero que vayas bajando... ¡No puedo veros! ¿Dónde estáis? ¡No estamos abajo! ¡Sigue! ¡Y tú sigue! ¡Tú sigue! ¿Ya? Ah, ok... Aquí salen más... Los que salen de por aquí... ¡Opa! ¡No hagas, no! ¡Vamos! ¡Ya falta muy poco! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Para! ¡Suscríbete! ¿Listo? ¡Es un callejón sin salida! ¡Miren! ¡Hay una puerta! ¡Resporádico! ¡Srespontáneo! ¡Ese carro es todo! ¡Y lo voy a... ¡Con la pared! y tranqui las pidas o qué bueno Jajaja, yo no le tire Ay, gente Si al lado tuyo Te lo vi ¿Estás cagando? Ya estaba muerto No me han soltado balas, me preocupan Aquí hay balas Vamos por acá Y aquí Párate, párate Eso, papi, como los hombres Parándose durísimo Durísimo Eso Párense de estas, perros Bueno Un regalito para ti Así unas vueltas Si apretamos la furgoneta Jajaremos por las escaleras Buena idea Claro Por la furgoneta Cuando Le sacamos primero de esta gente Pum Ahí No puedo creer que la granada No le haya hecho nada Pero un tipo de cosas La granada no le hace nada Pero las balas No, balitas Hay muchos, muchos, muchos Uy, pero No le hacer nada Pau de la granada Pau de la granada ¡Pau de la granada! ¡Pau de la granada! Pau de la granada ¡Vamos, con su cumula! ¡Vamos, con su cumula, un perro! ¡Vamos, con su cumula! Bueno, ¿cómo es? Una furgoneta. Ah, esta, creo. Por entonces el vehículo. Sí, gente. Army of Two. Dos. Fourteen Days para Xbox 360. Espero que les esté gustando el gameplay. El juego está... Uf, están agresivos. Vamos a tirar vuelos como patos de feria. ¿Listo? 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 Ok. A un nuevo blindado. Tiene gato Ya Mejor dicho O sea Eso es tremendo tanque Tranquilo Terminator Tranquilo Necesito que usted me ponga agresivo Hermano Para yo poder Acas a poner las llamas No Necesito que eso No tan va bien ¿Listo? Me gusta verte disfrutar Tenemos la salida de la autopista Bien Bajad y llegaréis al nivel He encontrado un buen sitio para esconderme Pero la señal es débil Así que puede que me perdáis a ratos Pero no hace más que mejorar La bomba Y me cogen las llamas Listo Descenso pronunciado Logro desbloqueado Tiempo de completar el capítulo Ta 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 Listo Bueno Bueno gente Lo voy a dejar aquí por el día de hoy Este es el fin de este episodio Segunda misión del juego Army of 2 40 Days Para Xbox 360 Les agradezco de antemano Que hayan visto este video Y recuerden Jorge Iván Sánchez Un placer para todos Aquí en su canal El Rincón de Jorgito Sería de De gran ayuda Si ustedes me colaboran Con un like Se los agradezco mucho Recuerden que todo esto es posible Gracias a ustedes Y para ustedes Entonces ya saben Por favor Me colaboran con un like Y si gustan Se pueden suscribir Y comentar mi video Les deseo una linda Tarde noche Y espero que estén muy bien Muchas gracias Gracias por todo Y hasta luego Muchas gracias Y si mi contenido Les aportó algún valor No olviden darle like Y si gustan Se pueden suscribir Ya que todo esto es posible Gracias a ustedes Y que tengan un lindo día Que estén bien Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y si sucede Y si sucede Y si sucede